Liturgia de las Horas Oficio de Lectura Jueves de la Novena Semana del Tiempo Ordinario Primera Semana del Salterio Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífono Vengan adoremos al Señor porque Él es nuestro Dios Vengan aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años aquella generación Me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Vengan, adoremos al Señor Porque Él es nuestro Dios Higno Con gozo el corazón cante la vida Presencia y maravilla del Señor De luz y de color bella armonía Sinfónica cadencia de su amor Palabra esplendorosa de su verbo Cascada luminosa de verdad Que fluye en todo ser que en Él fue hecho Imagen de su ser y de su amor La fe cante al Señor Y su alabanza Palabra mensajera del amor Responda con ternura a su llamada En himno agradecido a su gran don Dejemos que su amor nos llene el alma En íntimo diálogo con Dios En puras claridades cara a cara Bañadas por los rayos de su sol Al Padre subirá nuestra alabanza Por Cristo nuestro vivo intercesor En alas de su espíritu que inflama En todo corazón su gran amor Amén Salmo 17 Cuarta parte Antífona La promesa del Señor es escudo Para los que a ella se acogen Perfecto es el camino de Dios Hacendrada es la promesa del Señor Él es escudo para los que a Él se acogen ¿Quién es Dios fuera del Señor? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios me ciñe de valor Y me enseña un camino perfecto Él me da pies de ciervo Y me coloca en las alturas Él adiestra mis manos para la guerra Y mis brazos para tensar la ballesta Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén La promesa del Señor es escudo Para los que a ella se acogen Salmo 17 Quinta parte Antífona Tu diestra Señor me sostuvo Me dejaste tu escudo protector Tu diestra me sostuvo Multiplicaste tus cuidados conmigo Ensanchaste el camino a mis pasos Y no flaquearon mis tobillos Yo perseguía al enemigo hasta alcanzarlo Y no me volvía sin haberlo aniquilado Los derroté y no pudieron rehacerse Cayeron bajo mis pies Me ceñiste de valor para la lucha Doblegaste a los que me resistían Hiciste volver la espalda a mis enemigos Rechazaste a mis adversarios Pedían auxilio, pero nadie los salvaba Gritaban al Señor, pero no les respondía Los reduje a polvo que arrebata el viento Los pisoteaba como barro de las calles Me libraste de las contiendas de mi pueblo Me hiciste cabeza de naciones Un pueblo extraño fue mi vasallo Los extranjeros me adulaban Me escuchaban y me obedecían Los extranjeros palidecían Y salían temblando de sus balbartes Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tu diestra Señor me sostuvo Salmo 17 Sexta parte Antífona Viva el Señor Se ha ensalzado mi Dios y salvador Viva el Señor Bendita sea mi roca Se ha ensalzado mi Dios y salvador El Dios que me dio el desquite Y me sometió los pueblos Que me libró de mis enemigos Me levantó sobre los que resistían Y me salvó del hombre cruel Por eso te daré gracias Entre las naciones Señor Y tañeré en honor de tu nombre Tú diste gran victoria a tu Rey Tuviste misericordia de tu ungido De David y su linaje por siempre Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Viva el Señor Se ha ensalzado mi Dios y salvador Versículo Ábreme Señor los ojos Y contemplaré las maravillas de tu voluntad Primera lectura De la carta a los Gálatas Capítulo 4 Herencia divina y libertad de la nueva alianza Hermanos En otro tiempo cuando desconocíais a Dios Servisteis a los que no eran realmente dioses Pero ahora después de haber conocido a Dios O mejor Después de haber sido reconocidos por Dios ¿Cómo os volvéis de nuevo A los deleznables y pobres elementos De quienes otra vez queréis ser esclavos? Continuáis observando los días Los meses Las estaciones y los años Temo que hagáis vano mi trabajo entre vosotros Hermanos Os lo suplico Sed como yo Ya que yo me hice como vosotros En nada me habéis ofendido Bien sabéis que una enfermedad me dio ocasión Para anunciar el Evangelio por primera vez Y no obstante La prueba que suponía para vosotros El estado de mi cuerpo No me mostrasteis desprecio ni repulsa Antes bien Me recibisteis como un enviado de Dios Como a Cristo Jesús en persona ¿Dónde están ahora aquellos Vuestros sentimientos de felicidad para conmigo? Porque yo mismo puedo dar testimonio De que en aquella ocasión De haber sido posible Os habrías arrancado los ojos para dármelos De modo que ahora Me he convertido en enemigo nuestro Por deciros la verdad No persiguen esos buen fin Con el afecto que os muestran Pretenden apartándoos de mí Conseguir vuestro cariño Sin embargo Es mejor que os dejéis perseguir Por un afecto verdadero Y esto en todo tiempo No solo cuando me encuentro yo Entre vosotros Hijos míos Por quienes sufro de nuevo dolores de parto Hasta ver a Cristo formado en vosotros Cuanto quisiera encontrarme ahora a vuestro lado Y decíroslo en mil tonos distintos Porque no sé cómo componérmelas con vosotros Decidme vosotros Los que queréis someteros a la ley ¿No habéis oído la ley? Pues la escritura dice que Abraham Tuvo dos hijos Uno de la esclava Y otro de la que era libre El de la esclava nació según el curso natural de las cosas En cambio el de la libre En virtud de la promesa Aquí hay una alegoría Estas dos madres son las dos alianzas Una la que proviene del monte Sinaí Y engendra esclavos Es Agar Agar en efecto representa al monte Sinaí Que está en Arabia Y corresponde al actual Jerusalén Que es esclava con sus hijos Por el contrario La Jerusalén de arriba es libre Esa es nuestra madre Dice a propósito la escritura Regocíjate estéril La que no das a luz Prorrumpe en gritos de júbilo Y canta Tú que no conoces los dolores de parto Porque son muchos los hijos De la mujer abandonada Más que los de aquella que posee marido Y vosotros hermanos Sois hijos de la promesa Figurados en Isaac Y así como entonces El nacido según la carne Perseguía al nacido según el espíritu Así sucede también ahora Pero que dice la escritura Despide a la esclava y a su hijo Porque el hijo de la esclava No tendrá parte en herencia Con el hijo de la libre Por lo tanto hermanos No somos hijos de la esclava Sino de la libre Para que seamos libres Nos ha liberado Cristo Responsorio breve Somos hijos de la promesa Figurados en Isaac Por lo tanto No somos hijos de la esclava Sino de la libre Para que seamos libres Nos ha liberado Cristo El Señor es espíritu Y donde está el espíritu del Señor Ahí está la libertad Para que seamos libres Nos ha liberado Cristo Segunda lectura Del comentario de San Agustín Obispo Sobre la carta a los Gálatas Hasta ver a Cristo formado en vosotros Dice el apóstol Sed como yo Que siendo judío de nacimiento Mi criterio espiritual Me hace tener en nada Las prescripciones materiales de la ley Ya que soy como vosotros Es decir Un hombre A continuación De un modo discreto Y delicado Les recuerda su afecto Para que no lo tengan por enemigo Les dice en efecto En nada me habéis ofendido Como si dijera No penséis que mi intención Sea ofenderos En este sentido Les dice también Hijos míos Para que lo imiten Como a padre Por quienes sufro de nuevo Dolores de parto Continúa Hasta ver a Cristo formado en vosotros Esto lo dice más bien En persona de la madre iglesia Ya que en otro lugar afirma Nos mostramos amables con vosotros Como una madre Que cuida con cariño De sus hijos Cristo es formado Por la fe En el hombre interior Del creyente El cual es llamado A la libertad de la gracia Es manso Y humilde de corazón Y no se jacta Del mérito de sus obras Que es nulo Sino que reconoce Que la gracia Es el principio De sus pobres méritos A este puede Cristo Llamar su humilde hermano Lo que equivale A identificarlo Consigo mismo Ya que dice Cada vez que lo hicisteis Con uno de estos Mis humildes hermanos Conmigo lo hicisteis Cristo es formado En aquel Que recibe La forma de Cristo Y recibe La forma de Cristo El que vive Unido a él Con un amor espiritual El resultado De este amor Es la imitación Perfecta de Cristo En la medida En que esto es posible Quien dice Que está siempre En Cristo Dice San Juan Debe andar De continuo Como él anduvo Más Como sea Que los hombres Son concebidos Por la madre Para ser formados Y luego una vez Ya formados Se les da a luz Y nacen Puede sorprendernos La afirmación precedente Por quienes sufro De nuevo Dolores de parto Hasta ver a Cristo Formado en vosotros A no ser que entendamos Esto sufrir De nuevo Dolores de parto En el sentido De las angustias Que le causó Al apóstol Su solicitud En darlos a luz Para que nacieran En Cristo Y ahora de nuevo Los da a luz Dolorosamente Por los peligros De engaño En los que los ve Envueltos Esta preocupación Que le producen Tales cuidados Acerca de ellos Y que el compara A los dolores De parto Se prolongará Hasta que lleguen A la medida De Cristo En su plenitud Para que ya no sean Llevados Por todo viento De doctrina Por consiguiente Cuando dice Por quienes sufro De nuevo Dolores de parto Hasta ver a Cristo Formado en vosotros No se refiere Al inicio De su fe Por el cual Ya habían nacido Sino al Robustecimiento Y perfeccionamiento De la misma En este mismo sentido Habla en otro lugar Con palabras distintas De este parto Doloroso Cuando dice La responsabilidad Que pesa sobre mí Diariamente Mi preocupación Por todas las iglesias ¿Quién sufre Angustias sin que yo Las comparta? ¿Quién es impugnado Por el enemigo Sin que esté Yo en ascuas? Responsorio breve Siendo sinceros En la caridad Crezcamos en todo Hacia Cristo Que es la cabeza La senda De los justos Es como la luz Del alba Cuyo esplendor Va creciendo Hasta el pleno día Crezcamos en todo Hacia Cristo Que es la cabeza Oración Señor Dios Cuya providencia No se equivoca En sus designios Te pedimos humildemente Que apartes de nosotros Todo lo que pueda Causarnos algún daño Y nos concedas Lo que pueda Hacernos de provecho Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Amén